Bueno, obviamente ya llevo tres años y medio en el Consejo. Fue una iniciativa ya del año 2015 en donde el ingeniero Blasezotti me había convocado a mí y a otro grupo de San Carlinos para apoyar su candidatura y su gestión. Y bueno, creo que lo venimos haciendo desde el Consejo con todos temas de suma importancia para el crecimiento de San Carlos. Bien. Mirna, en tu caso, no es la primera vez que integraste, sino que ya las he integrado en otras oportunidades. Sí, en otra oportunidad. Y bueno, habíamos ganado también y nos había ido muy bien. Y ahora, bueno, con la intención de aportar desde mi lugar el apoyo hacia el Ejecutivo, integrar el Consejo, dándole un marco de, lo digo en lo personal, darle un marco legal a algo que vengo haciendo. Esto de asistencialismo, siempre ayudando desde mi lugar, desde la salud. Y bueno, hacerlo legal, digamos. Hay una serie de críticas a propósito de que algún sector dice, bueno, pero el justicialismo presentó múltiples proyectos y a veces no tienen tratamiento porque están en minoría. El oficialismo no presenta tanta cantidad de proyectos en el Consejo. No se escuchan voces precisamente del oficialismo dentro del Consejo, como se llama Juan José, que es el presidente del cuerpo y tiene mayor notoriedad. Pero no hay mucha intervención en el Consejo de los concejales del oficialismo. ¿Tenés algo para decir, Claudio, a propósito de esto? Sí, bueno, obviamente que yo escuché esos comentarios. Creo que parte mucho por la relación que tenemos con el Ejecutivo. Nosotros estamos prácticamente todos los días en contacto con el Intendente. Por mi profesión particularmente, estoy en contacto a diario con cualquier dirigente, por el consultorio, por el sanatorio. Todas las inquietudes o por ahí sugerencias que recibo, no necesitamos desde el bloque por ahí plasmarlo en un proyecto, sino directamente vamos para agilizar las cosas y se los presentamos directamente al Intendente. Y creo que es mucho más eficaz y las respuestas a soluciones a las inquietudes de los ciudadanos se da mucho más en forma inmediata. Por ahí, bueno, sí, obviamente el bloque opositor, o sea, el bloque peronista, presentó gran cantidad de proyectos. Pero tengamos en cuenta también que proyectos de suma importancia, vitalidad e importancia para la planificación y para, digamos, el funcionamiento de la ciudad, que fue presentado desde el bloque oficialista, como, por decir, este código urbano, en donde por ahí está delimitado, que salió por ordenanza, como van a ser las nuevas construcciones de vivienda, las aperturas de calle, los tamaños de apertura de calle que antes no estaba estipulado, fue desde el bloque oficialista propuesto. Y obviamente que la votación para este proyecto fue cuatro votos a favor, nada más. O sea, el bloque judicialista se opuso y lo peor a mi criterio es que tampoco presentaron ellos otro proyecto igual o superior al nuestro. Otro tema que fue de suma importancia para la salud de San Carlos, que fue la ordenanza de fitosanitarios. También hubo oposición del bloque judicialista, pero tampoco presentaron un proyecto que pueda llegar a igualar o superar, o una propuesta superadora a la nuestra. Pero que son puntapiés iniciales, obviamente que esas ordenanzas pueden llegar a cambiarse en un futuro, pero al no estar reglamentado en la ciudad, creo que fue el puntapié para comenzar con esos temas.